Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition Nivel Intermedio 1, utilizando NetBeans y la base de datos MySQL creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearnos acá unos nuevos archivos, por ejemplo acá en clientes vamos a crearnos un nuevo archivo JSP que lo vamos a llamar registros registro sin la S le damos finalizar y nos tomamos la parte del index toda esta parte del index y nos la llevamos hacia registro pegamos y tenemos acá a registros pero de clientes ahora nos vamos a listado nuevamente acá arriba niojsp listado 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 finalizamos finalizamos borramos todo esto y pegamos tenemos al listado ahora nos copiamos tanto al listado epa vamos a hacer una copia hacia entrenamientos registros y también de registros y esto lo vamos a ver en videos subsiguientes bien ahora que ya tenemos acá nuestro entrenamientos y clientes y cada quien llama a la página de registro listar y en clientes registro listar vamos a crearnos la clase de conexión con mysql vamos a cerrar aquí webpages vamos a abrir los source package y aquí en curso intermedio vamos a crearnos un nuevo paquete java package que vamos a llamar curso jee punto intermedio 1 intermedio 1 vamos a dejarlo así intermedio pero dao dentro de este source package lo que tengo curso jee intermedio dao vamos a crearnos aquí un archivo java class la vamos a llamar base base datos le damos finish y tenemos aquí nuestro public class base datos vamos a crear una variable que se va a llamar private string driver y va a ser igual a com punto mysql y jdbc punto punto driver luego siguiendo la misma tónica me voy a crear una variable de nombre url tipo string también Y el valor va a ser el siguiente, JDBC, dos puntos, epa, deshacer, JDBC, dos puntos, mysql, dos puntos, slash, slash, localhost, y aquí coloco la base de datos, que es mantenimiento. Mantenimiento, ahora nos vamos con el usuario y el password, usuario, para el easywamp es root, y el password para el easywamp también es root, es decir, para la base de datos que se crea con mysql utilizando la solución integrada para php easywamp. Ahora voy a crearme el método constructor public connection, vamos a llamarlo getcon, añadir el import java sql connection, correcto. Vamos a colocar acá, class.furname, y aquí iría la variable driver. Vamos a ver aquí, ok, perfecto. Perfecto. Y por último, hay un return driver manager.getconnection. Ya, vamos a hacer algo, vamos a utilizar el getconnection que tiene esta que está acá. URL ya la tengo, acá le coloco usuario, y aquí password. Estamos listos. Ok. Entonces, ves, aquí tengo, así debería quedar tu código con estos tres import, java sql connection, java sql driver manager, java sql sql exception. Acá tu class for name driver, que sería el de acá arriba, y vas a retornar driver manager.getconnection con url usuario y password. Esto va a estar dentro de la clase base de datos, que a su vez está dentro del paquete curso jee.intermedio.dao. Muy bien, entonces, vamos a guardar acá, y ya tenemos nuestro, nuestra base para la conexión con MySQL, pero a través de código, y no como lo hicimos acá en los servicios directamente, donde nos conectamos con la tabla mantenimiento. De todas maneras, vamos a seguir profundizando en el uso del JSP de las páginas de servidor de Java, o Java Server Pages, utilizando el HTML5. Las ventajas del HTML5, en el video número 6 de este curso. Te mando un abrazo Cibernauta, y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!